...compresivo, que se llama taping, que nos ayuda a darle cierta presión, cierto estiramiento, también ayuda al vendaje compresivo. Cambio de posturas. Aquí tenemos un estilo de silla diferente, donde ya no me quedan tan flexionadas las escaleras, sino que me quedan más alargadas. De esta manera que el músculo no se va a contracturar, que sería, claro, esto no es adecuado, pero me quedaría más o menos así. Acá, donde esta zona, porque si estoy aquí, que ya enseguida hay que pararse y van a evaluar ustedes, ahora que se paren si voy yo por allá, si esto molestó, sería señal de tensión. Y ahora, también se empezaría a generar mucha tensión aquí en la zona abdominal, y esos calandres que tenemos, y esos dolores en la zona baja, ya podemos entender un poco de dónde pueden venir. Entonces, mira, esto hay que cambiar. Esto hay que cambiar a los viciables. Totalmente, hay que eliminarlo. Es que no hay nada en los abdominales que les he hecho. Unos correctores de espalda, sí. Para apoyar, para darle soporte. Soporte. Sí, debía haber soporte. Es que, si voy a pesar, si paso sentado, soporte en el carro también, soporte en la silla. Mira, pero, pero, debo, debo pararme y estirarme, que es lo que realmente me va a ayudar. Mire el puesto de trabajo, mire. ¿Cómo lo ve? Vea. Mire el teclado, mire. Usted me va a decir que hay cansancio, pero aquí yo le voy a decir otra cosa. Sandra, me puede estar en las tablitas de estiramiento. Tráganme una. Esto lo aquí, aquí lo hacemos mucho. Debe usted alternar entre la VIP de estación y la C de estación, pero C de estación ya sabe cómo, con esas modificaciones. El puesto de trabajo debería ser así de alto y yo debería tener preferiblemente una silla así de alta, donde al sentarme, no, una sola, gracias. Donde yo al sentarme me quedan las piernas en un soporte, en un soporte para pies y las piernas me quedan más hacia abajo. Eso sería lo de una silla más alta para un puesto de trabajo más alto. Porque después de mucho rato de pie, pues, también voy a cansarme y para eso existen estas tablas, donde yo me paro en ellas, que sería una tabla inclinada. ¿Viste? Donde yo voy a estar alternando. ¿Viste? Una pierna, otra pierna, estiro, y después de un rato me voy a mi silla elevada, donde me queda mi musculatura relajada. Y después de un rato me paré, estiro, 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 y conciencia de la respiración. Hay que respirar, hay que hacerlo adecuadamente. Bueno, aquí es el musculatura, suerte. Y por supuesto, llegamos a eso, a una liberación. Liberando. Respirando, abriendo, abriendo, ampliando. Y sí, nuestra mente va cambiando, nuestra conciencia va cambiando, nos vamos abriendo más. Realmente nos vamos abriendo. Porque una situación de esa cortada nos está haciendo negativos, nos está haciendo ácidos. Hoy en día ya se conoce más sobre pH. Sobre un pH ácido, sobre un pH alcalino, ya se habla. Ya se habla de la alimentación ácida, alimentación alcalina. Pues esas posiciones, mis queridos amigos, nos vuelven ácidos. Acidifica. Y eso, por esa reciprocidad, esas tensiones nos llevan a que internamente estemos negativos. Que pereza vivir, yo para que vivo tanto tiempo, todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno libera todo eso, pero no está mal. Porque ya cambia el chip. Pero no está mal. Yo te decía ayer que qué pereza, que qué aburrición. Y empiezo a ver la maravilla. Empiezo a ver y fluir de una manera diferente porque estoy liberado. Si estoy contracturado, no veo nada. Ahí está la solución. No, no veo. Ah, pero eso para qué. No, yo no voy a eso. No, eso para qué. Tal cosa. ¿Se entiende? Estoy cerrado. Pero aquí de esta manera me voy abriendo realmente a la vida. No me voy abriendo. Muy bien. Y aquí vamos a ir tocando en estos últimos minutitos. Y quiero que quede de abrebocas y más para otra temática más adelante. Y es esa parte interna que les hablaba en el principio. Como nosotros creamos nuestra propia realidad a partir de lo que pensamos. Cómo los pensamientos repercuten sobre nuestro mundo y sobre nuestro entorno, generándose así una proyección holográfica. Somos una proyección, somos un holograma de cómo yo me veo, de cómo tú te ves. Entonces, depende de cómo pensaste ayer, antier, cinco años, diez años, atrás. De cómo pensaste, ese es el reflejo. Por eso se dice holográfico. Porque es una proyección de pasado. Estás hoy aquí sentado porque proyectaste desde pasado tu imagen acá. Ayer te hablaron del taller, hoy esta mañana. Y de una vez, y listo, yo voy porque esto me interesa. Y me proyecté hacia allá. Y hoy está acá. Y en este momento usted está creando, generando otras proyecciones holográficas que lo van a llevar donde va a estar cinco horas más adelante en el futuro. Y depende de cómo vibre ahora, de cómo piense ahora, lo va a proyectar hacia el futuro. Depende de qué tan relajado esté ahora, de qué tan tranquilo esté ahora. Va a depender que mañana, pasado mañana, usted se sienta relajado. Pero si tiene una situación estresante, preocupante, póngale ojo a lo que hoy está haciendo. Póngale ojo a cómo está sentado hoy. Póngale ojo a lo que hoy está pensando. Porque mañana eso es el reflejo. Eso es lo que usted va a recoger. Eso que yo proyecto va a un cuantum. Un cuantum. Donde cada paso que doy avanzando, clico con mi musculatura, me voy acercando a esa proyección en tal que viene. Entonces, o puedo crear un estado de bienestar, un entorno familiar sano, o puedo crear un entorno familiar insano, o puedo generar enfermedad, tensión, dolor, preocupación, estrés y todo lo demás. ¿Se entiende? Depende de quién. Depende de cada uno de nosotros. Entonces, qué estás vibrando, qué estás proyectando, lo vas a recoger mañana. Y como se ha dicho, y como lo he dicho, cuidado con lo que piensas, porque pronto te visitarán. Interdante, ¿no? Y todo lo que pienses ahora, va a reflejarse unos segundos después. Lo vamos a recoger después. O sea, que si desde ahora empiezo, yo puedo, esta enfermedad no va conmigo, no acepto la enfermedad, acepto la salud, acepto la capacidad regenerativa que mi cuerpo tiene. Mi cuerpo va a responderse, contra todos los pronósticos. Y lo hemos escuchado muchas veces. Que fulanito no caminaba, y se paró, que fulanito tenía un cáncer terminal, y de repente al otro día estaba ahí, de que ya está comiendo. ¿Y cómo le llamamos a eso? Milagro. Los milagros suceden diariamente, independientemente de nuestras creencias, que hay que creer, porque si no crees no se manifiestan. Tienes que tener una creencia. ¿Ya? Pero, los arraigos que tenemos, las creencias que tenemos, si yo creo, en que esto es irremediable, esa es la proyección holográfica que voy a recoger mañana. Miren qué pena, pero eso, no hay nada que hacer. Ese cartílago está totalmente deteriorado, eso no se regenera. Pero, si usted acepta esa información, y se deja influenciar de esa proyección, sus células lo van a escuchar, y realmente les va a decir a sus células, células, nada que hacer, sorry. Pero, si usted dice, un momento, mi cuerpo tiene capacidad regenerativa, lo he visto a lo largo de mi vida, he escuchado de personas con sanaciones fascinantes, que se han recuperado, que se han levantado, yo lo voy a hacer también, y yo me voy a parar, y voy a salir del montón, y voy a salir de las estadísticas. Yo puedo, yo soy capaz. Mi cuerpo va a fluir, mi cuerpo se va a restaurar. ¿Y qué tengo que hacer? Baje de la ansiedad, baje de la preocupación, porque ya sabe que entre más se tensiona, más le hará, más le gastan, más le come, simplemente. Baje de la ansiedad, baje de la ansiedad, baje de la ansiedad, baje de la ansiedad, y a eso le han llamado, fe, tenga, confíe, que su cuerpo lo sabe hacer, mejor lo que usted hace más. Que hay un dicho que reza, que hable y espere el milagro, pero quiero hacer una aclaración, ajá, ahí va Maitrix, ajá, quiero hacer una aclaración, y es que yo vi un milagro aquí, porque una señora que los médicos la desahuciaron, porque tuvo una trombosis, y Julián la tiene caminando, como si nada fuera, como si nada le hubiera pasado. Entonces, hago la aclaración, porque viene al caso. Ahí, ahí vamos a ver como Maitrix. Tal vez no todos hayan visto la película, pero bueno, te voy a dejar que explique a lo que va. Exactamente, y quiero aclarar que no soy, este, u-u-u-u, que no soy nada de eso, que no soy hechicero, que no soy curandero, nada de eso, simplemente yo le dije a la persona, ¿qué puede hacer? No estoy haciendo nada, ¿verdad? No es que sea fácil, intento. Yo le doy unos pasos, yo le doy una guía, y ya con usted. La persona tenía paralizado medio lado, y está completamente bien. Yo le dije que si se podía, y ella lo creyó. Ajá. Y lo hizo. No es que, es que si ustedes lo hubieran visto, no lo creerían. No fui yo, no fui yo. No fui yo. Yo le dije, usted fue, y ella me creyó. Se necesita creer. Hay que creer. Esto es lo que nosotros proyectamos, una Matrix. Como la película, una proyección, orográfica, y depende de qué emitimos, ya sabe, el músculo del alma reacciona, emociones, pensamientos. Matrix es una matriz. Una matriz. Es un campo donde se va a generar algo. un centro, donde algo se va a generar. Y esto es sacado de una película. Matrix. ¿Ven? Donde nos muestran que hay una realidad diferente. Que nosotros estamos ahí en esa realidad, y podemos... Cambiar. Cambiar. Matrix es creer en uno mismo. Si ustedes ven, este es el final de la película, y él, ahí lo ponen como un mesías. Entonces, a él lo avalean inicialmente, pero cuando él es capaz de ver, más allá de eso, de entender en el mundo en que vivimos, él es capaz de tener, no una bala, sino balas. Todas. Ajá. Y además, ya vemos el mundo, cómo funciona. En realidad, lo que ahí nos muestran es que, somos energía. Porque al final de la película, usted ve unos gráficos que no los comprende, pero, pero es que vemos el mundo ya en su estructura atómica. correcto. Vamos al fondo de la existencia, sí. Y yo ya no voy a decir... Sino que afronta. No te temo. Eso es. Se acorta. Se acorta. Es miedo. No te temo. Dispara. No te temo. Eso es. Detengo el miedo. Rompo las barreras. Y salgo del montón. Su cuerpo tiene la maravillosa capacidad de restablecerse, de regenerarse. Lo único que tiene que hacer, créalo. Si no lo cree, va a crear otra realidad alternativa. Somos energía. Energía pura. Plasma manifestado. Eso somos. Plasma. Y se representa en materia. Pura energía. Eso es el cuerpo humano. Y mire desde donde fuimos. Hablando desde un músculo. Por allá interno. Que diríamos que tiene que ver eso con esto. No tiene que ver todo. Es increíble. Yo cada vez me fascino más con eso. Y vamos a fluir. Aquí, los orientales, han enfocado la energía vital. Lo han llamado el Dantium. El manipula. El centro energético del cuerpo. En Pilates. Lo llamamos Powerhouse. Pilates. Lo llamamos el centro de poder. Ese es, mis queridos amigos, el verdadero centro. El verdadero Powerhouse. El punto que conecta lo divino con lo terrestre. Pies a tierra. Esto es divino. Esto es central. Y ese es el punto de conexión. La unión entre cielo y tierra. Y ese es el punto de conexión. Y por eso ellos le dicen el músculo del agua. El quillón es el chip. Así es. Y llevamos esa energía acá. Si esta energía central, y tiene que ver con los riñones, para los chinos, los riñones es el cerebro central del cuerpo. Es el centro de la vitalidad del cuerpo. Y si esto está agotado, no hay energía vital. Aquí es el centro de energía del cuerpo. Es el centro energético. Es el centro de donde nos vamos a mover. De donde nos vamos a proyectar. Y tenemos que liberarlo. Y ya saben cómo se contractura. Pues vamos a liberarlo. Y vamos a fluir. Y finalmente, mucho de lo que hoy he tratado, es basado en las investigaciones de la señora Liz Koch. Es un libro de Soas. El libro de Soas. Si consultan este libro y lo pueden adquirir, sería fantástico. Porque ahí habla de esto, de estas temáticas. Gran parte de esta temática que les he traído hoy, pues, sale de ahí. Gracias a sus investigaciones de varios años, nos ha ayudado a entender y basándose también en la filosofía mental. ¿Quién es ella? Liz Koch, es una terapeuta. Es una terapeuta interesadísima en todo esto y que fuera quejada durante mucho tiempo por dolores de espalda. Y esa misma búsqueda, ese mismo dolor de espalda, nos lleva a investigar qué hay detrás de esto. Uno, antes de pasar a la segunda parte, que es estirarse, que es liberarse, que es moverse, que es respirar, quiero compartir un poquito de lo que son esas sanaciones espontáneas. Yo les traía también algo un poquito también sobre la parte anatómica. Yo quiero que vean un poquito allá sobre el interior. Miren allá, el músculo psoas. ¿Lo vemos ahí? Sí. Este sería el psoas. ¿Qué va a costar? Este es el psoas. El anillo que está con la cadera es el E4 y el E5. El E4. Este sería acá, voy a aproximar. Este es, este es el grande, este es el E5, este es el E4, y entonces veríamos como la presión excesiva de esa musculatura, como ya lo hemos mencionado, pues va a bajar toda la columna, para abajo. Miren la proximidad, miren la conexión, miren los métodos donde están, miren las glándulas subcadrenales donde están, miren pues la conexión directa con las piernas, y bien, bueno, quisiera mostrarles más imágenes acá, pero bueno, ya creo que ya tenemos por ahora, ya tenemos, ya tenemos la idea del abre bocas con el mes de dicho. Otra cosa que quería mostrarles era, aparte de las remisiones espontáneas, dijo una persona se saña rápidamente, vamos a ver acá un video de una remisión espontánea, de un cáncer de vejiga, lo que vamos a ver en el momento es una remisión real de como un cáncer de vejiga se desaparece en tres minutos, y se ve a través de una ecografía, vamos a ver que esto es impresionante, esto es un hospital bien china, donde salen no con medicamentos como lo conocemos ni otro tipo de terapia, sino a través de la transmisión de vibración positiva, vibración, y donde yo le voy a través de esa vibración iban a escuchar algo especial enseguida, serían tres sanadores, iban a unirse, iban a decir algo, lógicamente sería en el lenguaje de ellos, van a decir algo como sanaya, 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 o ya sano, 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 y vamos viendo como en tres minutos el tumor se va desapareciendo, ya lo hago, el ser real. ponlo a full screen, por favor, y en esta otra imagen y este es en vivo, ya sano, este es en vivo, ya, esta es la foto y este es en vivo. Yo creo que ya está, listo. Ese es chino, chino. Va a empezar a ver cómo va a desapareciendo. Más caído, pero bueno, y este es en vivo. Gracias. Gracias.